Pero las circunstancias que es de conocimiento público el paro nacional nos han impedido tener a muchas autoridades y a compañeros nuestros. Sin embargo, nosotros no podemos dejar pasar de gato esta fecha tan importante para el convivir de los bomberos. Los bomberos que siempre se sacrifican de día y de noche, en cualquier circunstancia y en donde nos toque actuar, por ayudar al prójimo, simplemente por ser útiles a la sociedad. Imposición de la DECON Decoración Estrella de Octubre al cabo Alex Campo Verde Acosa. Por su relevante participación y colaboración en las diferentes actividades inherentes a nuestra labor y reconocer su nombre como ejemplo de superación, trabajo y disciplina. Alguien preguntó un día, ¿por qué ustedes bomberos? Y cuando preguntaron eso a uno de los compañeros de la institución, no hay y no hubo una respuesta exacta. ¿Será quizás por alegría que sentimos al ver a un niño sonreír después de un dolor y una enfermedad? ¿Será por salvar una vida después de encontrar a una víctima en un accidente de tránsito? ¿Será por encontrar la sonrisa y la esperanza de volver a tener un lugar después de encontrar el flagelo en una de las construcciones? No hay un concepto claro ni una razón exacta para ser bomberos, pero sí podemos decir que ser bomberos es un honor, es un privilegio. Es algo que no se puede describir con pocas palabras, sino que lo sentimos quienes estamos en un momento dado en una emergencia y no van a enfrentarlas como víctimas, sino como personas que a través de la capacitación, del trabajo diario y de las herramientas que tenemos aquí en la institución, estamos a la orden del público para brindarles el apoyo que ellos necesitan. Una garantía para nuestro pueblo, que jóvenes, hombres valientes, preparados, de coraje y de valor y con humildad, hayan hecho que en momentos difíciles, en los siniestros o accidentes, haya una mano segura, clara, valiente, para levantarle, para protegerla. No existe ni existirá horario para desarrollar nuestro deber, tampoco el cansancio, más bien resalta nuestra voluntad real y de servicio y sin buscar ningún tipo de gratificación, puesto que la misma es y será siempre la satisfacción de haber ayudado a los demás e incluso arriesgando nuestras vidas. Ser bombero no es fácil, pero es digno, porque se tiene una familia, es una segunda familia que se tiene aquí, esa es la hermandad, donde todos se apoyan y colaboran con el fin común de servir a la comunidad. Como decía mi colegio, tenemos cerca de 50 años de haberse formado este cuerpo de bomberos y este escudo circular siempre nos va a recordar que siempre hubo antes, hubo alguien antes de nosotros, estamos nosotros en esta temporada, en esta época y siempre habrá alguien en el futuro del cuerpo de bomberos. Pero los que formaron este cuerpo de bomberos, tal vez lo que pasó de una idea a materializarse este cuerpo de bomberos, todavía no estábamos presente desde acá, en el caso del primer jefe, en el caso del segundo jefe.